Y para hablar de este tema nos acompañan representantes del oficialismo y la oposición está acá en estudios con nosotros el diputado del MAS, Enrique Cabrera, y el diputado demócrata, Zulis Felipe Dorado, con quien comenzamos. Muy buenos días a ambos, bienvenidos a la revista. ¿Por qué cree la oposición que no se debe rendir homenaje al CHE? Bueno, usted lo ha escuchado, había sido el héroe del MAS, había sido el héroe de Montaño. Para nosotros es un asesino. Es una persona que vino con mercenarios a matar bolivianos. Mataron más de 50 militares bolivianos, los cuales tenían 50 familias en este país y para nosotros es un asesino. Nos preocupa de sobremanera el error que está haciendo el presidente. Ojalá lo haga como partido. Ese reconocimiento que está haciendo al CHE Guevara, que lo haga como partido, aunque sabemos que está erogando recursos del Estado para traer a la familia. El CHE está gastando plata de todos los bolivianos para hacer un reconocimiento. Está haciendo algunas obras allá para el CHE Guevara. Sin embargo, usted ha visto ayer, la gente nos ha visitado en la brigada. La gente se cree parte de la brigada, es dueña de la brigada. Y ha venido a poner un mural para poder hacer una... limpiar esta imagen que se ha hecho. Nosotros los bolivianos hemos sido invadidos en ese tiempo por el CHE Guevara. Y esos soldados que enfrentaron al CHE Guevara cumplieron su papel de defender la independencia de este país y defender ante un grupo subversivo que vino aquí al país. ¿Qué pasaría si viniera ahora el CHE Guevara? Yo creo que el presidente se le regalaría la patria, porque no le haría nada de su ídolo. Ese es el problema que tenemos hoy en día, falta de concepción, de amor a nuestra patria. Diputado Cabrera, ¿qué opina de lo que dice el diputado Dorado? Dice que el CHE mato a 50 bolivianos. ¿Por qué rendirle homenaje entonces? Bueno, gracias, buenos días. Saludar a nuestro colega diputado. Somos muy respetuosos de las opiniones de diputados de oposición, pero nosotros manifestamos siempre nuestro apego, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Hay millones y millones de personas jóvenes, personas mayores, que estarían a favor de... o están a favor de las ideas y los pensamientos que tenía el CHE Guevara. Por ejemplo, él manifestaba que la redistribución de la tierra debería ser también para los campesinos. Manifestaba de la igualdad entre pobres y ricos. Manifestaba que deberíamos tener la posibilidad en el mundo de que los gobiernos deberían dar educación a todos los niños y jóvenes para que podamos cambiar nuestra patria. Por lo tanto, nosotros como... y tenemos la decisión y la convicción de que podamos nosotros enfilarnos en esta gran... en este gran homenaje que se realizará en Valle Grande. Y están participando muchos países, por lo tanto, nosotros también pedimos el respeto a la oposición. Y la decisión, la toma del pueblo cruceño, el pueblo boliviano, si asisten a los actos de los guerrilleros de Yancahuazú... ...o estarán en los actos principales que se realizarán en Valle Grande. Todos los actos inician mañana 5 hasta el lunes 9. Actos en conmemoración al CHE Guevara. Se están haciendo... se están presentando nuevos libros con relación al CHE Guevara, películas, documentales... ...están presentes también periodistas antiimperialistas que estarán haciendo conocer muchas otras obras que hizo el CHE Guevara a nivel mundial. Permítame, diputado Luis Felipe Dorado, ¿qué pasa con los beneméritos? Ellos están ofendidos por estos homenajes. Por supuesto, es indigno ver, inclusive el presidente lo ha dicho, va a llevar al ejército, va a llevar a las fuerzas armadas... ...a que esté rindiéndole homenaje a una persona que vino a matar bolivianos. Hay que recordar la historia, el CHE Guevara fue a Angola, lo mandaron a Angola y mató, fue sanguinario en Angola... ...y vino a Bolivia a querer hacer lo mismo y se le fue mal. Los bolivianos son machos, tenemos héroes bolivianos que deben ser reconocidos. Yo creo que los pensamientos del CHE Guevara, él diría ahorita, ¿cómo me van a hacer un reconocimiento a mí? Que soy el perdedor en esta batalla y no le hacen un reconocimiento a los ganadores, a los bolivianos que lo derrotaron en la batalla. Deberían reconocerse. Diputado Cabrera, ¿por qué no se hace un homenaje a los beneméritos? Ellos defendieron la patria en su momento. Imagínense, el resto, CHE Guevara fue asesinado, cobardemente. No murió en batalla, no murió en una batalla contra los beneméritos de Ñancahuazú, fue asesinado. Lo otro que nosotros queremos manifestar, imagínense después de 50 años del fallecimiento, un 9 de octubre de 1967... ...se sigue hablando de los pensamientos y las ideas del CHE Guevara. Se han escrito un montón de libros, se han hecho muchas películas. Por lo tanto, el CHE Guevara ha sido y es un líder y reconocido a nivel mundial. Nosotros nuevamente manifestamos, nuestras ideas se van a enfilar detrás del comandante Ernesto CHE Guevara. Pensamos de esa manera, no solamente por ser políticos. Si usted pregunta, muchos jóvenes que llevan tatuado el rostro del CHE Guevara en el brazo izquierdo o en el pecho... ...no son del movimiento al socialismo. Piensan y están a favor de las ideas del CHE Guevara. Por lo tanto, nosotros, y también manifestamos, muchos beneméritos estarán asistiendo también a Valle Grande... ...que han manifestado que van a participar. Y uno de los pensamientos más fuertes que tuvo el CHE Guevara decía... ...prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Mi consulta en esos años es, ¿qué sería de estos militares cuando había gobiernos de facto... ...gobiernos militares, gobiernos que derrocaban a otros gobiernos? ¿Qué pasaba en esos años? Hoy vivimos en los pensamientos que tenía el CHE Guevara. Se redistribuye la tierra a los campesinos. Vivimos en una igualdad, hay una economía para todos. Por lo tanto, el presidente hoy, este gobierno, siempre estará enfilado a los pensamientos del CHE Guevara. Diputado Dorado, coincide, continúan vigentes las ideas, las opinas del CHE Guevara acá en Bolivia. No, es una vergüenza. ¿Quién lo va a asesinar al CHE? El que asesinó fue él, a 50 soldados bolivianos. Venir a matar bolivianos y hacerle un reconocimiento es un absurdo total. Para mí se encuadra en traición a la patria. Ningún militar se debería prestar para hacer algún reconocimiento a este señor si mató militares. Vino un... Ese para nosotros fue un grupo subversivo. Quizás para Cuba puede ser un ídolo, un héroe, pero en Bolivia es un asesino. Él vino y asesinó a 50 soldados bolivianos. Y los bolivianos se las desquitaron. Obviamente han actuado en defensa de su rol fundamental de defender la patria. Yo, por mí, por encima de todas, gloria a los soldados caídos bolivianos en Yancahuazú, a los que están vivos. Y hay un general todavía, el general Gary Prado, que está todavía en silla de ruedas. Gloria a Gary Prado, porque él fue uno de los que defendió nuestra patria, defendió nuestra región. Nosotros no estamos de acuerdo que se reconozca. Debe reconocerse esa gente que está olvidada hoy en día. A todos esos soldados guerrilleros que el día de ayer nos visitaron. Olvidados, no tienen un bono, no tienen cómo sobrevivir. Y sin embargo están reconociendo y pagando, gastando plata a los bolivianos para reconocer a uno que mató a bolivianos. ¿Estos beneméritos no van a estar presentes en los actos oficiales? ¿No han sido invitados? No, ¿se les hizo la invitación? Claro que sí, se hizo la invitación a todo el pueblo cruceño boliviano. Felizmente o lamentablemente para algunos de la oposición, somos el 61.03% de nuestro país. Por voto secreto, el presidente Evo Morales. Somos la primera fuerza en Santa Cruz. Y no vienen estos ideales simplemente desde el inicio del presidente Evo, desde el primer triunfo del 18 de diciembre del 2005. Esto viene hace 50 años. Por lo tanto, sabe el gobierno, los que apoyan al presidente Evo, sabe que nosotros apoyamos las ideas de Ernesto Che Guevara. Quiero hacer la invitación, por favor, el acto central. Estará iniciando este día lunes a las 11 de la mañana. La primera es la conmemoración a los 50 años del Che en Bolivia al relanzamiento de la lucha antiimperialista. Siempre fue nuestro discurso desde el inicio. No es solamente por cumplir estos 50 años de la presencia del Che Guevara. Estará presente el vicepresidente de Cuba, vicepresidente de Venezuela, los hijos del Che Guevara, embajadores, diputados, senadores. Y lo más importante, estarán presentes la población de Valle Grande. La gente que en su momento, uno de los momentos donde tiene más afluencia de personas es en carnavales. Y es en este momento, el 9 de octubre, donde también la gran participación de Santa Cruz y a nivel nacional se trasladan. Por decisión propia, hacer la conmemoración a Ernesto Che Guevara, el comandante de todo el mundo y todas las personas que le seguimos a él. Muchas gracias a ambos por la entrevista. Nos mantendremos atentos a este tema. Continuamos con más.